Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en el que apoya un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la tienda del 11 de julio Con este pedazo de baile de fondo, que por cierto chicos Buah, la música está super alta Que por cierto chicos, básicamente, mañana gente, tienes en mi canal de Twitch un sorteo para una clave de SBL Así que no os olvidéis pasaros por mi canal de Twitch, que lo tienes justamente en la primera línea del ejercicio Así que gente, ya sabéis, pasaros por mi canal de Twitch, mañana tendréis sorteos chicos A ver que sale, queda nada para que salga gente Ojo, tenemos corazón oscuro gente, esta pedazo de skin que me encanta, su versión normal, buah Buah, corazón oscuro gente, esta pedazo de skin Buah, es brutal gente, no me la voy a pillar Pero no, quien no la quiera eh gente O sea, no me la voy a pillar, pero es que me encanta Me encanta el diseño de la skin esta Pasa que tengo ya su versión normal para que comprarme otra Y luego tenemos las salas Que están por aquí las salitas, que también están bastante, bastante chulas Pero bueno, yo tengo ya la versión normal, así que con la versión normal me vale Y luego tenemos aquí su pico cortadoras de, eh, cortadoras cautivadoras gente Aquí estaría Y tenemos más por aquí el skin de constelación, del arma Tenemos a Astra Y tenemos solamente esto básicamente Tenemos aquí, eh, quemarruedas Tenemos aquí los trajes defensora escarlata Tenemos el meparto, este es un vale bastante troll Para la, para joder, básicamente a la gente Tenemos pico pelado El platanete Estagones lejanos Y manos arriba Pues básicamente esto gente Sería la tienda de hoy Que sigue estando la Capitán América Sigue estando la bomba de la playera Esta sería la tienda justamente del 11 de julio Que os ha parecido la tienda A mí sinceramente me mola mucho de corazón oscuro Así que nada chicos Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recuerda reventar ese botón de like Suscribiros a los que no estéis Que apoyéis muchísimo al canal de esta forma Y a ser vigente Usad el código de su Instagram En la tienda de fotos de Fortnite Que le deis Y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!